La Federación estará con Michoacán siempre que lo requiera, destacó en Morelia, Jorge Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La Federación estará con Michoacán siempre y siempre que lo necesite, contará Michoacán con el apoyo del resto del país representado por el Gobierno de la República. Pueden tener esa seguridad y esa certeza. En respuesta, el Secretario de Gobierno Michoacano, Jaime Darío Seguera, destacó el impacto que ha tenido la Federación en el ataque a la delincuencia organizada para sacar a la entidad de la difícil situación que se presentaba hace algunos años. Y así nació una federación consolidada a través de un pacto que hoy en Michoacán ha rendido los mejores frutos. Cuando la gente decía hace un año que estaban comunidades enteras amenazadas por la delincuencia organizada, pedíamos la intervención de la federación. Ambos funcionarios señalaron lo anterior en el marco de la entrega de apoyos por los frentes fríos que con un total de 10.850 despensas, 43.400 cobertores y el mismo número de colchones, beneficiarán a habitantes de nueve municipios michoacanos y que de forma paralela inició en 18 estados de la República Mexicana. De manera simbólica por el municipio de Morelia. En esta temporada 2014-2015 se pronostican 53 frentes fríos. Al día de hoy se han registrado 26. Es por ello que, y siguiendo el protocolo del plan operativo, se han tomado las medidas preventivas necesarias, ubicación estratégica de 150 refugios temporales en las regiones susceptibles de afectación para los frentes fríos. Los municipios beneficiados con el programa son Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.